Los festejos nacionales de Francia se vieron empañados luego que un camión embistió a una multitud que se encontraba en el paseo de los ingleses en la ciudad de Niza, con saldo de 80 muertos y más de 100 heridos. El alcalde de Niza, Christian Strossi, informa que el conductor del camión fue abatido por la policía y se descubrió que en la unidad llevaba armas y granadas, además que también disparó contra la multitud. Según fuentes policiales, el atacante es un hombre de Niza, de 31 años de edad. Tras estos hechos, el presidente de Francia, François Hollande, convocó a una reunión de emergencia al tiempo que los mandatarios de diversos países reprobaron los hechos y expresaron su solidaridad con el pueblo francés. El alcalde de Niza El presidente de Francia dijo en la madrugada del viernes que es innegable el carácter terrorista del ataque perpetrado en la localidad de Niza. Confirmó la presencia de varios niños entre las cerca de 80 víctimas de la embestida de un camión contra una multitud que observaba un espectáculo de fuegos artificiales con motivo de la fiesta nacional francesa. Este ataque, cuyo carácter terrorista es innegable, es una vez más una violencia absoluta. Y está claro que hay que hacer todo lo posible para luchar contra el flagelo del terrorismo. Hollande anunció que reforzaría las acciones militares en Irak y Siria contra el grupo yihadista Estado Islámico. El conductor responsable de la masacre fue abatido y los cuerpos de seguridad buscan confirmar su identidad tras hallar documentos a nombre de un francotunecino. El vehículo transportaba armamento pesado y circuló durante dos kilómetros arrollando gente a su paso. En medio del pánico que se generó tras la masacre en Niza, donde un hombre embistió con un camión y mató al menos 84 personas, un incendio en las adyacencias de la Torre Eiffel disparó la alarma entre los parisinos. Tras los festejos por un nuevo aniversario de la toma de la Bastilla, varias unidades de bomberos trabajaron para sofocar el fuego cerca del emblemático ícono de París. Según mostraron testigos a través de las redes sociales, enseguida la policía desmintió las versiones de una posible conexión con el ataque de Niza. Según se informó, se trató de un problema con los fuegos artificiales del espectáculo de pirotecnia. La agencia de lucha contra el crimen organizado en Rumania informó sobre la detención de una treintena de sospechosos relacionados con el secuestro de personas. La policía rumana detiene a 38 personas relacionadas con la red de trata de personas que fue desarticulada el miércoles en el centro del país. En total 90 están involucradas, en este caso según las investigaciones. Los arrestados mantenían secuestradas a cerca de 60 personas en condiciones de esclavitud. Las obligaban a mendigar durante el día y por la noche las encadenaban de pies y manos. Muchas de ellas tenían algún tipo de minusvalía mental o física. En algunos casos se las obligaba a pelear entre ellas para entretenimiento de los captores. Acusan a Google de ser dominante en publicidad online por tercera ocasión. La Comisión Europea sigue avanzando en las investigaciones sobre Google. Acusa al gigante de Internet de abusar de su posición dominante en materia de publicidad y comparación de precios, restringiendo a sus competidores, algo que vulnera la normativa comunitaria. Lo ha dicho la Comisaria Europea de Competencias este jueves en Bruselas. Dominar no es un problema, según la legislación de la Unión Europea. Puede ser grande, pero es ilegal abusar de una poderosa posición de mercado restringiendo la competencia. Tanto en un mercado donde la compañía es la dominante como en cualquier mercado vecino. Google insiste en que no limita la elección de los consumidores y promueve la competencia. Ha dicho que examinará los nuevos pliegos de cargos que ha enviado la Comisión y que responderá en las próximas semanas. El Ejecutivo Europeo podría imponer a la compañía una multa de unos 5.000 millones y medio de euros aproximadamente.